Vamos a hacer volver atrás el hermanaje Y recordarles el 1910 Cuando las damas se vestían de brillante Y se cubrían desde el cuello hasta los pies Cuando mi papi se dejaba la patilla Cuando el bigote daba corte de señor Cuando se usaba el pantalón con la tresilla El cuello alto y la corbata de plastro ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Perbo el cantor? El resero, la tabla del rosarino, tabuado ¿Dónde están? ¿Dónde están? El tiempo de ayer que fue rodando y se perdió Lo mismo que su hija y lo mismo que el perno ¿Dónde estarán? ¿No se te cantarán? ¿Y te llorará igual que yo? Cuando los novios se sentaban a tres metros Yo quisiera el fondo que fue al amor antes del día Cuando en victoria se paseaban por el centro Y a mí en la línea solamente de trancuada Que parezco una comer y esto que siento Y me critiquen porque soy como yo soy Con todo el gusto yo me quedo con mis tiempos Aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Perbo el cantor? El resero, la tabla del rosarino, tabuado ¿Dónde están? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? El rey de allá se fue robando y se perdió Lo mismo que su hice, lo mismo que él ver ¿Dónde estarán? No sé ¿Dónde estarán? No sé ¿Dónde estarán? Tal vez ¿Dónde estarán? Igual que yo Gracias